Voy a estar con Cuba, siento mi rima, vienen con lava, con baba, con rimas que vienen la esclava La octava, la lava, el bocán, corrupta, tranquilo, improviso en la calle, en detalle, nunca se insulta Tengo rimas corruptos, ahora adultos, tengo freestyle, hermano, hoy día vengo con el asunto Insulto, perdón, voy a improvisar, perdón, hoy día no voy a hacer el susto, voy a hacer un poco de freestyle Y hoy día voy a terminar como un asunto, el culto me oculta Tengo rimas que me vienen, tal vez si canso mucho me van a sacar una multa Tengo rimas, tal vez tienes el que insulta, tranquilo, soy insulta, soy al fan, soy el ram Hoy día voy a rapear y no voy a sacar el ram Siempre, aquel botaje, su pletaje, hermano, siempre teniendo el mismo relaje Este viene, viene con rimas, no hay terraza, tranquilo, si improviso me transformo en la gran estafa Tranquilo, si improviso, espera un ratito y te compro una tirafa Yo tengo freestyle, hoy día tengo yo el insomnio, sé que hablar que hago por mi hija, incluso traigo un unicornio Yo tengo freestyle, que me viene el manicomio, tranquilo, tengo rimas, hermano, si esto me echo al hombro Como el jornal, nunca sale mal, tranquilo, tengo rimas y este nunca me ha parado Va, mira, en la rima soy el tifichi, voy a improvisarla, construyendo un musumichi Mi rima sale inteligente, viene el 681 con el diseño, su guapa con la patente Más a mi freestyle, me tiran para frente, miren el pueblo que al día los presidentes Van arriba aquí la gente, solamente voy rapeando este modelo Y no rapeo lo omnipotente, freestyle lo que viene siempre cuando estoy de frente Voy haciendo un poco de rap, que me suena diferente ¿Siente? ¿Cuándo está? Mi freestyle está en Z Tranquilo, yo imprimido, que siempre bailo una cosa Hoy tú cuando lo damos, ya está botado, mi freestyle que aquí no importa, no soporta Como el chídero rey en la rayo de la corta Yo tengo tu freestyle, que me viene con buena corta Improvisando con el flow, la rima siempre se soporta Pero aquí no importa, yo te miro cuando aporta Tengo yo el freestyle, hermano, siempre la soporta Hasta el norte, mi freestyle que tiene una habilidad como de...